Luego del informe que presentase la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOA, por siglas en inglés, del monitoreo de la situación actual del fenómeno del niño, en el que se presenta la escasez de un patrón atmosférico coherente del niño y un regreso a temperaturas superficiales del mar, cerca del promedio en el Pacífico Central, indicando un niño neutral y la reducción del fenómeno en un 65%. Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, señalaron que las afectaciones continúan en nuestro país. En este momento el consenso de los pronosticadores espera que el niño ocurra durante agosto-octubre y alcance su máximo debilidad tarde en el otoño, o sea, estamos diciendo que sería entre octubre y noviembre, en la zona central de él, con un valor entre 0.5 y 0.9. La situación actual de nuestro país coincide con las afectaciones propias del fenómeno, sin embargo los especialistas afirman que en los próximos meses podría producirse una variante climatológica, pero esto no representa que el niño esté desapareciendo. La situación actual de nuestro país coincide con las afectaciones propias del fenómeno, sin embargo los especialistas afirman que en el otoño,